El Partido Radical se funde con la socialdemocracia en iguales principios, iguales planteamientos, y resulta que en el año 71 les da por hacerse marxistas, les da por seguir a los otros. El Partido Radical no puede seguir a nadie. El Partido Radical es para encabezar cosas, para guiar a este país. No nació el Partido Radical para ser un segundón de nadie. Los principios del partido siguen vigentes y eso tiene que manejarlos el partido. Son los principios de Pedro León Gallo, de la revolución de 1859. Ese es otro tema. A ver cómo entramos ahí. El 71 se hace el marxista o se acercan al marxismo. Abjuran de estos principios fundamentales del partido. Yo no renuncié al partido. Yo saqué todas las asambleas del norte, menos Arica. Arica no me respondió. Saqué todas las asambleas del norte fuera. Se quebró el partido. En lo que a mí se refería al norte de Chile, se quebró el partido. Y luego vi que salieron todos los senadores y diputados y se formó el PIR. Después de un tiempo nosotros ingresamos al PIR, las asambleas de Antofagasta. O sea, yo no presenté ninguna renuncia. Yo saqué un trozo de partido y lo llevé al PIR. Con Bosay, con Balsa, con Humberto Aguirre, con Humberto Enrique. Con el partido radical. Me fui del partido para seguir siendo radical.